y welcome again familia tu dama el uso hermano félix aquí no le saluda le bendice contento de compartir con ustedes contenido a través de esta plataforma de youtube les recuerdo suscribirse a este canal activo y conectado a todo el contenido estamos haciendo ya ustedes vieron el título del vídeo y voy directo al grano voy directo al punto sin mareos no en la controversia del tema de del pastor marco llaroide en los premios soberanos las principales premiaciones que se hacen aquí en república americana ha ido más allá del estilo de ropa que ellos tenían puesto ese día todo por algo que recién o sea yo me enteré de esta situación el domingo yo me enteré el domingo de esta situación porque yo ni siquiera me había dado cuenta de eso y sucede que en la presentación había una en la presentación del pastor marco llaroide había una coreografía había se estaba desarrollando una coreografía y habían personas bailando la coreografía déjame ajustar esto aquí para sentir que está un poquito exacto porque había unas personas bailando ahí en la coreografía de la presentación y la vestimenta que tenían obviamente no era muy prudente no era muy prudente en el sentido de entendiendo lo viendo desde la perspectiva de la iglesia cristiana y porque era una falda con entonces bueno había batalla el asunto es que ellas levantan la pierna en un asunto eso parte del baile no levantan la pierna y se ve su ropa interior y se ve las mallas que tenían puestas que aparentemente eran color piel se ven esas mallas y ya usted sabe una persona muy muy astuta y tiene que ser una persona con bastante con bastante malicia dentro pues tomó un capture justamente en ese momento yo para hacer esta portada tuve que hacer lo mismo tomar un capture para hacer la puerta de este vídeo tuve que hacer lo mismo y yo cogí muchísima lucha para hacer eso porque literalmente es un milisegundo lo que sucede ahí es en menos de una centésima de segundo para poder tomar esa imagen eso pasó demasiado rápido eso pasó demasiado rápido y para percibir eso yo vi la presentación dos veces yo nunca percibí esa parte de la presentación entonces la gente dice como dice el falso pastores que vive buscando sonido en las redes sociales él dice marco llaroide es el becerro de oro de muchos es el favorito de muchos aquello que esto que es lo otro dando a entender como que uno tiene algún tipo de favoritismo hacia el pastor marco llaroide si usted me pregunta a mí felix es correcto que un pastor en una presentación secular haya organizado eso y haya puesto esas mujeres así hacer ese gol hacer ese ese paso y todo eso eso se ve bien eso es correcto yo le diría que no yo le diría que no es correcto y es imposible que cualquier persona apoye algo como esto si usted me diría bueno vamos a decir que él no él él no lo organizó pero lo permitió en los ensayos el vio y lo permitió tú entiendes que eso está correcto de ninguna manera inmediatamente él vio eso tuvo que tomar una decisión y desigüe eso no va entiende y si esa es la circunstancia no puede entender que se le hagan críticas contundentes a marco llaro y dice le diga marco llaro y de que eso está mal y que eso está mal no y que y se le llame que se yo falso pastor o se o se o se cuestione su espiritualidad y y podemos juzgar su honor y y todas esas cosas que todos ustedes han estado haciendo en las redes sociales todo eso lo pudiéramos hacer claro que sí lo pudiéramos hacer desde ese punto de vista ahora bien y si no fue así y si no fue así si la realidad del asunto no tiene nada que ver con todo lo que ustedes están diciendo y están pensando a no es que nosotros vimos el meme porque la gran mayoría de gente se enteró de esa situación por él por el la captura de pantalla que hicieron la mayoría de personas porque en el vídeo es muy difícil apreciarlo muy difícil apreciarlo muy difícil y si no fue así porque vamos vamos a tener un poquito de criterio porque no somos no somos estúpidos vamos a tener un poquito de criterio marco llaro y ha hecho los eventos cristianos más grandes a nivel de concierto como concierto en el país en el teatro nacional entiende ha hecho ha hecho conciertos en en hot rock café ha hecho conciertos en diferentes lugares y nunca había dentro de la coreografía que lo usan nunca eso había pasado porque pasará ahora en un momento como éste en unos premios como esos con tanta atención de la gente entiende si normal en su iglesia tú nunca habito eso entonces por qué hacerlo ahí sería la pregunta la pregunta es es marco llaro y de quien diseña toda la producción de la presentación no no es marco llaro y de es la producción del evento este año lo hizo un señor llamado rené brea pero rené brea es el productor pero hay un encargado o una encargada de coreografía porque esa no es la única coreografía y rené brea no se puede encargar de toda la coreografía hay un encargado de coreografía que en que que además de que diseña la 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 coreografía decide cuál es la vestimenta que cada una de esas personas va a tener me entiende sea ojo esto no es esto no es una apología esto es esto es una reflexión de todo esto porque hay algo que está pasando que posiblemente usted no se está dando cuenta y yo quiero que usted se dé cuenta a través de este vídeo bien vamos a decir bueno pero que él tuvo que ver eso en los ensayos pero si usted revisa el instagram de marco llaro y de marco llaro y de toda la semana de los premios soberanos a esta vez miami y yo sé porque hay cosas que que son las que yo sé que son las que puedo comunicar aquí otras cosas yo entiendo que el el mismo marco llaro y de la dirá a su tiempo y en su momento y en el podio correcto pero yo sé que él no él no estaba en el país yo sé yo sé que él solamente ensayo esa presentación el mismo día del evento cuando llegó desde miami llegó de miami fue ensayar a los premios llegó a su casa se cambió y arrancó para los premios y yo estoy convencido de que en el en el ensayo de la presentación no estaba la coreografía ahí ni tampoco estaba la banda ahí no estaban ahí y si estaban ahí usted sabe bien que en los ensayos no se pone el vestuario que va en la presentación a no pero que él tenía que supervisar eso tenía que estar atento de esto aquello lo otro es cierto y ahí podemos decir que se equivocó ahí podemos decir que se equivocó ahora tú no te equivocas porque el problema de la gente es que es el pastor llaro y de ahí y esa muchacha con la pierna para arriba pero casi todas las series que a ti te gustan de netflix tiene mujer en cuera y tú la ves y nunca te hemos visto protestando por eso porque porque como que te excita como que te como que te acelera el hecho de que fue un pastor que hizo eso porque porque como que te emociona que un pastor porque nosotros disfrutamos tanto ver a la gente caerse del pedestal que nosotros mismos lo pusimos porque 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 disfrutamos ver los fracasos de la gente que es lo que se ha querido hacer aquí con marco llaro y de ojo no es justificando eso ni diciendo que eso está bien para mí eso no está bien y yo por lo por lo que conozco de marco llaro y de marco llaro y no permitiría que eso pasará que se dé cuenta de que si yo que o sea él en el ensayo vea y que a no mire esa va a ser la vestimenta y óyeme óyeme está medio fuerte él diría si me invito está medio fuerte no le podemos poner por lo menos un asunto que entiende pa 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 y divarea eso y evita eso yo conociéndolo ahora cometió el error por la velocidad de 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 toda la situación de tal vez no percatarse de eso los errores los cometemos todito todito de una manera u otra hemos puesto nuestro respectivo huevo nuestro respectivo entiende todos nosotros y yo no justifico eso lo que si yo tengo que condenar es esa actitud aprendida del mundo y del infierno que muchos llamados cristianos están usando hoy en día o sea sentate mano en una computadora para agarrar ese pedacito y tirarlos para redes pasé ese liazo y y manchar el honor de un hombre de una persona es cierto que feliz aquí no ha sido controversial es cierto que feliz aquí no ha sido ha dado mucho de que hablar y de cierta forma a veces como que enciende ciertas controversias para generar interés pero usted nunca visto en una de en una de esas controversias o en uno de 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 esos movimientos el yo buscar hacerle daño la imagen de una persona a nadie ni siquiera de las personas que si lo hacen conmigo como el pseudo pastor ese de instagram que no pastorea en ningún lugar el llamado adrián no pastorea en ningún lugar no es pastor de nada ni de nadie pero se hace llamar pastor buscando sonido y llamar la atención por las redes sociales ofendiendo a la gente aún de él cuando se le hacen acusaciones extrañas yo he salido y si no es así yo he salido y lo defiendo porque no porque no porque yo siento algún tipo de de admiración hacia él porque no lo admiro le tengo cierto respeto porque una persona que mantiene su convicción independientemente de y no es una mala persona tampoco pero no siento admiración por ese tipo y aún así los aún así cuando la gente comenta cosas que no son yo lo aclaro y digo no no es así porque mi compromiso no está directamente con un mal collaro y dio con fulano de tal mi compromiso mi compromiso está con el cuerpo de cristo y eso es lo que yo creo que ha salido herido en todo en todo este en todo este lío qué imagen nosotros le estamos dando a los de afuera cuando ven que uno de los de nosotros se equivoca nosotros le estamos diciendo a los de afuera que si tú vienes aquí adentro y te equivoca no el diablo que te va a destruir nosotros nos vamos a encargar de debaratar el mismo cuerpo se va encargar de acabar contigo así que si tú vienes aquí más te vale estar preparado y estar listo para nunca equivocarte entonces que hacen los inconversos encuentran la mejor justificación que ellos tienen cuál es yo voy para la iglesia cuando esté listo yo voy para la iglesia cuando esté preparado porque yo no voy a coger de relajo a dios como si tú puedes coger de relajo a dios como si tú eres lo suficientemente para poder engañar a dios o poner de relajo a dios entonces vamos a dar el beneficio de la duda a llaro y de por lo menos como cuerpo sabemos que ya fue una equivocación pero sabemos que todos nos equivocamos me entiende ahora vamos a dar el beneficio de la duda porque pensar que fue él que planeó eso y orquestó eso y que eso fue él que lo puso ahí porque pensar así vamos a dar el beneficio de la duda vamos a ser crítico y entender que difícilmente él quiere hacer una cosa así porque él querría hacer una cosa así vamos a dar el beneficio de la duda y no porque te caiga bien porque a mí no me cae bien el goldi y lo he defendido no porque te caiga bien es por la integridad del cuerpo de cristo que es la iglesia pero no son los altitas del mundo que estaban en los premios los que están acabando el pastor llaro y de quiénes son los cristianos los cristianos los cristianos los cristianos son los que están acabando con este señor por no darle el beneficio de la duda me entiende no creo que esa equivocación le haya dado le haya hecho más daño al cuerpo de cristo que todas las críticas que ustedes han hecho en contra de él y el veneno que han lanzado en contra de él siéntese digamos que mañana yaroide va a un programa famoso de los de este país y aclara todo lo que pasó ahí y bajo qué circunstancias se dio eso y se entiende que aunque obviamente tal vez fue un error de él no percatarse de eso que a cualquiera le puede pasar no fue no estuvo en su corazón que eso sucediera así imagina imagínelo por ahí piénselo por ahí como usted como usted borra todo el veneno que usted ha lanzado por las redes sociales usted puede borrar el comentario pero ya eso está ahí flotando como usted recoge todo lo que usted ha desparramado sobre esa persona como usted lo hace eso como quitamos ese mensaje que hemos le hemos enviado a la sociedad de que como iglesia tú no puedes equivocarte aquí aquí tiene que ser la cosa perfectamente si te equivoca no el diablo que te va a llevar nosotros te vamos a llevar nosotros te vamos a destruir no 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 el diablo no nosotros mismos nos vamos a encargar de ti como nosotros ahora cambiamos esa esa percepción esa imagen cuando uno de los de nosotros comete un error o se equivoca esa no debe ser nuestra actitud mi gente esa no debe ser nuestra actitud no esa no esa no puede ser nuestra actitud y de verdad yo estoy muy apenado no por lo que están diciendo esta gente esto 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 es pseudo pastores pastores sin rebaño así le voy a llamarlo pastores sin rebaño la co fraternidad de los pastores sin rebaño no por lo que yo estoy diciendo porque ellos son una minoría y al final el valor de lo que ellos dicen se lo ponemos nosotros cuando le cuando le prestamos atención ellos no tienen ningún otro valor el valor que es de lo que ellos dicen se lo ponemos nosotros pero yo no todito nosotros sabemos que ellos son locos y que literalmente alguno de ellos necesitan un psicólogo necesitan ayuda profesional tienen trastornos patológicos psicológicos y necesitan ayuda seria de un profesional esto es dame luz señores oremos y tratemos de ser cuerpo de cristo porque hay cosas que no también hay cosas que no también Dios le bendiga su hermano Félix Aquino que no también de repente si no tenemos tan vamos a dar vamos a dar